Música Pasajeros y conductores muestran preocupación ante la ola de atracos que se vienen registrando en las últimas semanas dentro de las unidades de rutas cortas y largas que salen desde el principal terminal terrestre del estado Táchira aseguran que con el estado de excepción en 10 de los 29 municipios de la entidad la inseguridad sigue reinando, motivo por el cual se sienten desamparados al momento de abordar una unidad de transporte público Hemos sido víctimas en varias ocasiones, la misma gente que nos atracan se suena a las unidades haciéndose pasar por los pasajeros y ya prácticamente a mitad de caminos es que los atracan Pues necesitamos más seguridad porque de verdad cerraron las fronteiras y no hicieron nada porque la cuestión sigue igual y peor Y la seguridad no arreglaron nada, la OLP no sirve Algunos compañeros sí han sufrido atracos en las unidades pero a mí no me ha tocado pasar por eso pero sí se ve la inseguridad en la calle todos los días En ninguna parte estamos seguros ahorita, eso es en todo, en toda Venezuela que está así, hay bastante inseguridad Sabes que Venezuela está echada a perder por muchísimos lados y la inseguridad cada día va a ser peor precisamente por eso porque aquí no tenemos un buen gobierno La gente tiene que salir, aunque sea robando, tienen que alimentar a la familia Porque si no hay trabajo, ¿qué hace la gente? Si me entienden, no le estoy dando la razón a los delincuentes Pero si usted se pone a ver, de algo tienen que vivir El director del terminal de pasajeros de San Cristóbal manifiesta que en los últimos días han incrementado las denuncias sobre atracos Señala que exigirán a las empresas privadas cumplir con más medidas de seguridad al momento de abordar a los pasajeros ya que en la mayoría de los casos, los conductores no solicitan cédula de identidad para crear la lista de salida que certifique la identidad que ofrecen los usuarios Arrebatones, también dentro de las unidades de transporte una vez estén prenden las salidas del terminal de pasajeros durante la ruta, el recorrido, los delincuentes han cometido estos hechos delictivos dentro de las unidades a bordo Por otra parte, indicó que los usuarios no cuentan con suficientes unidades de transporte público Destacó que solo se encuentra operativo el 40% de las unidades De lo que ha manifestado el sector de transporte, que el 60% de las unidades de transporte están paralizadas en talleres, en los galpones por esta necesidad de requerimientos que ellos le han hecho al gobierno nacional sobre todo prioridades en materia que ellos tienen, cauchos, baterías y parabrisas Resaltó que de casi 20.000 pasajeros que se movilizan en este terminal el 40% se dirigían hacia la frontera con Colombia Con el cierre de la frontera, estas rutas han bajado su demanda ya que solo se trasladan quienes habitan en los municipios fronterizos o quienes logran obtener un permiso por motivos de salud y requieran ir a territorio colombiano Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos, TV Venezuela